Hace 5 años conocí la iglesia, me conocí en Madrid, en esos momentos estaba pasando momentos muy difíciles, me le acababan de diagnosticar el cáncer a mi hijo, fueron momentos muy difíciles, un conocido me invitó a la iglesia y le dije que cuando me diera el alta iríamos y a los 3 días de haber operado fuimos a la iglesia, pensé que era la iglesia católica porque prestó un desafío al Señor muchos años en la católica cuando llegamos a esta iglesia, yo estaba muy mal y fui por cumplir porque no tenía ni idea de qué se trataba, fui con mi hijo, estaban en una enseñanza y mi hijo me decía mamá, ¿qué le pasa a estas personas? Y yo, espera a ver qué va a pasar, el Señor me habló, me dijo de todo lo que estaba pasando, de lo que ya me ha pasado y los pasos que iba a seguir, me dijo que no tenía por qué tener tristeza en mi corazón, que él iba a estar conmigo, no íbamos a estar solos, iba a tener muchos reguladores, que no nos faltaría de nada, fuera de eso me preocupaba mucho la parte económica porque acababa de terminar el contrato y tenía algunos compromisos también, me preocupaba mucho el no poderle dar calidad de vida a mi hijo porque ya me habían dicho la gravedad del problema y todo aquello me preocupaba, el Señor me decía que no tenía por qué preocuparme porque él me haría oficio todas esas cosas y no me dejaría vergüenza. Empezamos el tratamiento, me le dieron seis ciclos de quimioterapia al niño, cuando el Señor me habló, me decía que no permitiría que le tocaran un solo de sus cabellos al niño, que él iba a ser el que me iba a dar apoyo y no entendía, tampoco tenía ganas de preguntar y fueron pasando las dos días y a veces el hijo me veía con esos bajones y me decía mamá, quédate fuera y yo dejo solo a la consulta. La enfermera salía y me echaba la bronca y me decía que tu hijo no te vea así y me decía, mañana será diferente. Él siempre era el que me decía, no te preocupes mamá, que no me duele nada, ha pasado siete veces por pirofano y siempre él con esa mala disposición, era el primero que se quería levantar por la mañana, que le hicieran las cosas. La quimio, la verdad que tuvo sus desmejoras normal del tratamiento porque es muy agresivo, pero no se le cayó ningún solo de sus cabellos, poco a poco fui entendiendo las cosas que el Señor le había dicho. Que el hombre de la ciencia cada día se sorprendería de ver su evolución y los médicos siempre me decían que no entendían la evolución de él. El Señor me decía que me ayudaría a una sanidad perfecta y fue así como en el transcurso de un año, el niño quedó totalmente limpio. También el Señor me dijo que el enemigo quería cambiar la ciencia de mi corazón, que no me dejara confundir y me aferrar a su promesa. La gente me decía, si no se le cayó el cabello es porque el tratamiento no me está haciendo efecto. Cuando terminó el tratamiento le repitieron nuevamente todas las pruebas y el oncólogo a la espalda me dijo, yo creo que tengo que repetirle el tratamiento, volverle a ser quimio, porque tengo dudas en la resonancia. Me dio mucha tristeza, pero estaba ya quebrada la promesa de lo que el Señor me había dicho. A los dos días que vamos a Madrid, cuando el cirujano me dijo, hola, ya no vamos a ver dentro de seis meses, porque el niño está limpio y el retinólogo de Madrid siempre le dice que no se explica la evolución de él, como en tan poco tiempo ha quedado limpio, le ha hecho montones de pruebas cosas, porque él como que no sale de esos hombros que el niño se haya restablecido en un año. Ahora ya me los haciendo cada año, ahora en febrero me dijo, para el próximo año le quiero hacer una exploración diferente, porque José Manuel es un claro, no me explico todavía ahora cómo está este niño de sangre. Eso lo he testificado y le glorificaré el nombre del Señor.